¿Qué pasa? Dímida de si ramón se estáis nanti Dímida de si no toque alón en títul Suera warun, suena janmón yonón títul Nálamo, nálamén jodohku La panorna rosa cana de atentu Alamo, la lamo de aigu Perla aigu kusina ujian de cair Banyu langit se ono burka lampe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!